Ese pH que ustedes ven allí, que en realidad tiene cuatro viviendas, abajo, a la izquierda, vive Elena. Tiene 77 años y ahora está en cama. En verdad, está desde hace unos días en cama. Lleva un mes, por lo menos, de intento de recuperación de una situación tremenda. Porque el perro de su vecino, el que vive exactamente arriba de ella, en esta misma construcción, en esta misma vivienda, es el perro que mordió a esta mujer. Pasó el primero de junio, ella estaba saliendo de su casa, estaba en la vereda, iba a tomarse el colectivo. Estamos hablando de una mujer que, si bien es mayor, tiene una autonomía total, vive sola, se maneja sola, toma colectivos, va y viene, sale con amigas. En esas circunstancias, cuando sale de su casa, se cruza con su vecino de arriba, pero en la vereda, que estaba con este perro, un pastor alemán, roco, se llama el perro, tiene seis años, y si bien estaba con la correa atada, en un momento, peón, tarascón, y la muerde. Una herida profunda en un brazo, tanto es así, tanto es el tirón que pega, que la tira a la vereda. Ella sufre, no solo la lesión del brazo, bastante profunda, sino que además, se le fractura una vértebra a la altura de la cintura, y por eso, al día de hoy, está, con reposo estricto, cuando se levanta, es para ir al baño, y en un andador, una lesión que además, le va a llevar, por lo menos, y con suerte, dos meses de recuperación. Y habrá que ver, una mujer grande, de qué manera se le suelda el hueso, y de qué manera puede recuperarse, y si va a recuperar su movilidad, y su vida cotidiana, tal como estaba. Pero esto tiene el otro correlato, que tiene que ver con esto que vos decías, Lore. A ver, ¿qué pasa con un pastor alemán? O con otras razas consideradas perro de potencial peligro. Estas razas que todos conocemos, y que tienen que ver con perros que pueden llegar a morder, a lastimar, a hacer daño, que tienen potencial, potencial como para hacer daño, o atacar, en este caso, a una persona. En principio, la ley lo que dice, es que tienen que ir con bozal. No pueden andar sueltos, ni hablar. Tienen que ir con correa, con una correa. Esto es establecido por ley de la Ciudad de Buenos Aires. Con una correa, que tenga no más de dos metros, con bozal, pero además, deberían registrarse en un padrón, los dueños de estos perros. Para cualquier eventualidad, poder responder. Y hablar de las vacunas. Y esto es lo que pasó en este caso. Porque después de que el perro muerde a esta mujer, por supuesto que va al hospital, está internada cuatro días en el hospital, y allí, los propios médicos, para disponer el tratamiento, lo primero que tienen que descartar, sabemos, es la rabia. Con lo cual, teniendo en cuenta que es un perro conocido, conocido porque era nada menos que el perro del vecino de ella, le pide el registro de vacunas, el certificado. Y el certificado no aparecía. Pasó un día, pasaron dos días, tercer día. Bueno, finalmente, el propio sanatorio decide, vía policial, intimar al dueño para que presente los papeles. Y no estaba vacunado el perro. De todos modos, no tenía rabia. Con lo cual, ese fue un paso positivo para la recuperación de esta mujer, de Elena. Pero lo cierto es que ahora hay una causa judicial. La justicia actúa de oficio a partir de esta intervención policial. Y al día de hoy, tenés al dueño del perro imputado por lesiones graves culposas. Claramente, el dueño del perro es el responsable. Y podría llegar esto a implicar, bueno, allí tendrá que ver la justicia y demás, hasta tres años de cárcel. ¡Ay!